Buenos días a todos. Yo lo primero que quiero es agradecer a Lola, a María Dolores García, presidenta de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, de la UCAN y de su fundación, reconocer su trabajo, felicitarla por esa responsabilidad, siguiendo la voluntad de José Luis. Comentábamos hace muy poquito que el año pasado inaugurábamos la muestra juntas con José Luis y hoy además está acompañada de sus hijas y de su ahijada, que también va a asumir un nuevo reto. En definitiva, ellos son un ejemplo de lo que supone el compromiso y el voluntariado en nuestra ciudad y de cómo han predicado con el ejemplo siempre a través de su colaboración con todas las entidades sociales que sin duda en Cartagena conforman la mayor red, la más importante que tenemos para desarrollar todos nuestros proyectos. Las entidades sociales, los voluntarios, que no solamente están en la labor social, también están en la actividad cultural, en la actividad deportiva de la ciudad. Cuando hacemos la noche de los museos y es la noche de los museos más impactante que tenemos en la región, es precisamente porque tenemos una amplia red de voluntarios. Cuando ayer, por ejemplo, también hacíamos la media maratón de Cartagena, teníamos cerca de 200 voluntarios participando para la seguridad y para el buen funcionamiento de la prueba. Y luego, ese componente social al que hace alusión Lola, que es fundamental aquí en Cartagena con todas nuestras entidades. Yo quiero, como digo, reconocer el trabajo que se lleva realizando durante las diferentes muestras, también en este año, y seguir sumando esfuerzos, uniendo voluntades, para que a través de nuestra oficina municipal de voluntariado, a través de los servicios que prestamos con las entidades y con el propio ayuntamiento, sigamos generando conciencia y sumando voluntarios que no tienen edad. Tenemos a mayores que son voluntarios y que participan en programas de manera muy activa, y también a jóvenes, con programas como el de teleacompañamiento, que hace muy poquito conocimos la historia de María y de Menchu, y gracias a esa historia se sumaron nuevos voluntarios, o el baúl de los recuerdos en los que los voluntarios son mayores. En definitiva, lo importante que es contar con voluntarios para el compromiso que tenemos en Cartagena con todas las causas solidarias y sociales que nos benefician a todos. Desde la UGAN, pues, dar un apoyo a tantas instituciones de voluntariado, tanto de la Iglesia como otras ONG, que están, pues, dando su vida, que están entregándose, que están ayudando a distintos sectores, en distintos ámbitos. En esta muestra, pues, es una oportunidad de darles visibilidad, de que el pueblo de Cartagena pueda acercarse y pueda ver y conocer de cerca, ver las actividades que llevan a cabo. Entonces, desde la UGAN, pues, esta es una forma de apoyarlas que tenemos, también, pues, económicamente, en algunos momentos, también es una aportación directa. Y luego también hay, pues, dentro de los jóvenes universitarios, hay una fuerte actividad de voluntariado, y ahí también se les da un apoyo en participar, pues, tanto desde el ámbito de ciencias de la salud, como desde otros ámbitos, según las necesidades de cada asociación. Y, nada, pues, yo quería deciros, que ya lo dije la otra vez, y ahora lo repito, que sois medios de comunicación social, que no olvidéis la palabra social y que, de verdad, no solo vengáis aquí, hagáis una foto, sino que lo mostréis en vuestros medios toda esta labor, que al final la UGAN somos una mediación, pero toda esta labor que están haciendo las asociaciones debe conocerla la sociedad y apoyarla. Entonces, vosotros sois imprescindibles, así que os animo a que lo hagáis. ¡Gracias!